¡Papá! 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 Me llamó Braco, que estaba en la calle y yo le dije que lo que hablamos ahorita Tu es palacita, tu sabes por lo que te hacía una tranza con mala escorita Usamos el camino, fuimos por Huatupita Ludo, disfrazados de motoristas Por la Ciénaga, por abajo del puente Me paro. Me hinchame de un recorrido Me tembote, me meto en la cantura y salí en mi aire Oye, eso sigue que salí por el More Pues me llamaría Me clavé donde una amiga mía Hasta el otro día Cuando amaneció arranqué pa' Capotillo Van del Dompi, hacemos un cerquillo Salí de ahí como medio cabrón